Internet nos cambió la vida a todos, sí, y sí, es un nuevo universo la tecnología. Yo trato de describir ese nuevo hombre que se llama Tecno Animal en el último disco y justamente tiene que ver con el encuentro de estas pasiones y todo lo que nosotros somos y la tecnología ya como forma integrada, evolutiva del nuevo hombre.